La Asociación de Ministerios Públicos y exagentes del MP exigen auditorías especiales para la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, ante la presunción de actos de corrupción en el ejercicio del presupuesto y el uso de los recursos humanos. En voz del presidente de la agrupación de profesionales, Omar Alexandro López Ortiz acusan que diputados del G15 traen escoltas y tienen a familiares en la nómina de esas dependencias. A primera hora de este miércoles, López Ortiz entregó la solicitud de la mesa directiva del Congreso con la finalidad de que sea atendida por la Comisión de Hacienda y el Pleno Legislativo. Precisó que la solicitud es para que se instruya la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización el inicio de las auditorías especiales, con base en sus facultades. Subrayó que ante las complicidades evidenciadas entre el grupo mayoritario del Congreso y el fiscal Uriel Carmona, se presume un intercambio de favores a costa del presupuesto. El abogado señaló que a pesar del incremento de recursos económicos que el Congreso aprobó este año a la Fiscalía, las carencias en el servicio que la institución brinda a los ciudadanos están a la vista. En cambio, está comprobado que varios diputados del G15, entre ellos el presidente de la Junta Política, Alejandro Martínez Bermúdez, y el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, tienen bajo su servicio a policías de investigación criminal, como escoltas, y no se descarta que familiares y allegados de los legisladores estén cobrando, incluso como aviadores, en la nómina de la Fiscalía General del Estado, como ocurre en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. El presidente de la asociación agregó que esperarán el tiempo legal para ver atendida su solicitud. En el caso que los diputados sean omisos, recordó que estarían incurriendo en una falta administrativa y, en ese escenario, presentarían las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Omar Alexandro López subrayó que la finalidad de la petición es conocer en dónde están los recursos de la Fiscalía General, en especial ahora que, incluso, el administrador general, Homero Fuentes, ha retenido el salario a trabajadores de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que esa acción constituye un delito.